Anfibios supermejorados, bacterias inmortales, gusanos espaciales de dos cabezas y células del infierno. Estos son 5 experimentos espaciales que podrían salir muy mal. 5. Anfibios supermejorados. El tritón ibérico acanalado es una variedad de salamandra nativa de la península ibérica y marruecos. De hecho, es la especie de tritón más grande de Europa. Pero lo interesante es que su regeneración celular funciona de forma muy rápida. Además, tienen la posibilidad de cambiar de género según las necesidades de la especie. Por último, como método de defensa, son capaces de apuñalar a los depredadores con sus propias costillas. Así es, tal como lo escuchas. Estas criaturitas pueden traspasar la piel de sus costados con sus afiladas costillas para usarlas como aguijones. Aterrador, ¿no? Pero ¿sabes qué es peor? Que ya hay varias agencias que han enviado estos tritones al espacio exterior para analizar particularidades de su fertilidad y regeneración. Los resultados han sido inquietantes. Al regresar a la Tierra, los tritones han mejorado su capacidad regenerativa en proporciones gigantes. ¿Acaso estamos creando una especie demasiado poderosa? Quizás a corto plazo sea un poco exagerado pensar eso. Pero trata de imaginarte cómo serán las cosas en unos 100 años si seguimos haciendo experimentos así. La primera estación espacial modular en ser lanzada con éxito fue el Mir soviético. Y a pesar de que representa un gran paso en la carrera espacial, la verdad es que una vez allá arriba, no funcionó demasiado bien. De hecho, durante toda su vida, la estación Mir fue prácticamente un vertedero de cables y paneles averiados. Pero sin duda, lo peor que pasó dentro de ella fue que, al parecer, una especie de hongo se había colado dentro al momento de ser lanzada. Una vez en el espacio, comenzó a esparcirse por toda la nave, generando un horrible y asfixiante olor. Imagina lo desesperante que debe ser eso en un ambiente tan hostil. No obstante, lo más aterrador de todo es que el hongo comenzó a evolucionar hasta ser prácticamente mortal si se inhalaba. Por suerte, la estación Mir se estrelló contra la atmósfera terrestre, desintegrándose casi por completo. Sí, casi. Algunos trozos casi intactos cayeron en el océano Pacífico y siguen en el fondo marino. Pero, esperemos que el hongo no soporte las profundidades, porque de lo contrario, ¿quién sabe qué pueda aparecer en las playas en unos años? Número 3. La bacteria de la NASA. Muy poca gente sabe esto. La NASA tiene un serio problema con una bacteria. Comencemos por partes. Hay una sección de un laboratorio llamado High Bay One, que es considerado el área más estéril del planeta. Básicamente, allí las naves espaciales son ensambladas por robots. Dichos robots, y toda la sala, son desinfectados con alcohol y calor intenso constantemente. Pero de alguna manera, una bacteria llamada SAFR-032 entró allí y ha conseguido resistir a todos los intentos de la NASA por eliminarla. High Bay One es actualmente su hogar. En vista de la situación, a los científicos se les ocurrió que quizás la SAFR-032 moriría en el espacio. Así que metieron una muestra en un cohete y la enviaron allá arriba. Y sí, la bacteria murió, o algo así. Al parecer, las condiciones espaciales son tan hostiles que el 99.9% de las bacterias murieron. Pero todos sabemos que cuando hablamos de bacterias, eso no es suficiente. Lo que es aún peor es que las bacterias sobrevivientes parecen evolucionar rápidamente y son aún más resistentes. Y la NASA sigue intentando matar a la SAFR-032, enviándola al espacio por cada vez más tiempo. Y siempre regresa a un 0.1%, pero mucho más fuerte. Piensa por un momento que la primera misión a Marte lleva a esta bacteria. Si hay vida allá, es probable que la SAFR la erradique por completo. Sería algo absolutamente caótico. Número 2. El gusano espacial de dos cabezas. En el año 2017, se llevó a cabo un experimento en la Estación Espacial Internacional. Llevaron un grupo de platielmintes o gusanos planos al espacio. Una interesante criatura acuática con increíbles cualidades regenerativas. Llevaron algunos cortados a la mitad y otros enteros. Ten en cuenta que, en condiciones normales, estos animales pueden regenerarse. Así que si cortas uno a la mitad, cada parte hará crecer la sección faltante. En pocas palabras, al picar un gusano a la mitad, tendrás dos gusanos. Sin embargo, había algunas secciones de las que no se esperaba nada, por la forma en la que habían sido cortadas. Y sin razón aparente, esas secciones volvieron a crecer, pero con dos cabezas. Los científicos entonces cortaron ambas cabezas para reenviarlas a la Tierra, para ser investigadas allí. Pero de la sección restante, volvieron a crecer dos cabezas. Básicamente, los científicos crearon la hidra de la mitología griega, a la que le salen dos cabezas y se le corta una. Estamos de acuerdo en que los gusanos planos son pequeños e inofensivos. Pero el hecho de que desarrollaran esa capacidad con apenas ser expuestos a la gravedad cero, hace que comiencen a surgir teorías. ¿Y si aumentan su tamaño considerablemente? ¿Y si se hacen resistentes a condiciones extremas? ¿Quién sabe? Pero algunos se alarman cuando piensan en todas esas películas de horror de los años 50. 1. La célula del infierno Pensar en la vida como una tecnología son palabras de la astrobiología de la NASA. Lynn Rothschild. En un principio parece genial. Enseguida viene a la mente la posibilidad de crear órganos desde cero y aumentar enormemente la esperanza de vida de la población, como hemos visto en tantas películas y documentales futuristas. Pero la verdad es que quizás todo el asunto se está saliendo de las manos. Lynn Rothschild es la directora del proyecto Hell Cell, o Célula del Infierno. Para comprender exactamente de qué se trata, es mejor explicarlo con las propias palabras de la doctora Rothschild. Tomas una célula que, en condiciones naturales, solo puede vivir hasta los 100 grados Celsius y le añades ciertos genes que le permitan aguantar temperaturas mucho mayores. Pero luego, le insertas algunos otros genes para que puedas sobrevivir a un pH cero o en un ambiente realmente ácido. Y sigues añadiendo genes y genes que normalmente no se encontrarían juntos en la naturaleza. El resultado, una célula que puede aguantar prácticamente cualquier entorno. Muy bien. En un punto, puede llegar a sonar muy interesante. Incluso genial. Pero, ¿recuerdas el tercer puesto de este top? Cuando hablamos de la bacteria S.A.F.R. 032. Bueno, imagina que creemos una bacteria literalmente inmortal que se comience a multiplicar y se salga de control. No habría forma posible de eliminarla, salvo quizás enviarla directo al sol. Pero seamos sinceros, ya hemos visto esto demasiado en ficción y nunca termina bien. La ambición del ser humano lo puede llevar a experimentar cosas escalofriantes. Incluso, experimentos más aterradores que estos ya se han dado en el mundo. ¿Quieres saber cuáles son? Aquí te dejo un video sobre esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!